Hola Dani, ¿cómo estás? Medieval para Playstation 4 es un remake que busca reproducir con mucha fidelidad el juego original de 1998, actualizando gráficos, sonido, controles y poco más. Un detalle importante es que la versión de la que se ha partido es la de Playstation, por lo que no encontraréis nada que os recuerde lo más mínimo a Medieval Resurrection. Así pues, su historia nos vuelve a llevar a Galoumir, una oscura y extraña tierra de fantasía medieval a la que ser Daniel Fortesque, un esquelético caballero que ha vuelto de entre los muertos, debe salvar derrotando al malvado hechicero Zarok. En lo jugable tampoco encontraremos grandes cambios, por lo que volveremos a disfrutar de un juego de acción en el que debemos superar una serie de fases que mezclan con mucho acierto combates, exploración, puzles y plataformas. Esta estructura tan particular se ve muy reforzada gracias a un diseño de niveles muy cuidado y, sobre todo, variado. De hecho, aquí tenemos la que es su mayor virtud, ya que si por algo se caracteriza a Medieval, es por lo diferentes que son todas sus fases entre sí, tanto en temática como en desarrollo. Gracias a esto, Cambridge Studio fue capaz de diseñar un juego con muchísima personalidad y repleto de pantallas muy recordadas a día de hoy, algo que Other Ocean Interactive, el estudio encargado de este remake, ha querido respetar, tanto para lo bueno como para lo malo, ya que no todos los niveles han aguantado tan bien el tipo y hay ciertas cosas que se podrían haber revisado. Una de ellas son sus jefes finales, extremadamente básicos y fáciles, denotando que son productos de otra época y a los que derrotaremos en su gran mayoría casi sin preocuparnos de evitar sus poquísimos ataques. Esto es algo que también se puede aplicar a muchas de sus mecánicas y a los controles. Estos últimos han sido ligeramente retocados para hacer más cómodo el movimiento de Dan, quien ya no gira de forma tan amplia, pero por desgracia la cámara y los combates siguen dejando muchísimo que desear. La primera tiende constantemente a situarse en lugares muy poco acertados que dificultan nuestra visibilidad y el cálculo de los saltos, y en los pocos sitios en los que podemos moverla necesitaremos recolocarla manualmente todo el rato para que no nos deje vendidos, algo a lo que acabamos acostumbrándonos, pero que dista de ser lo ideal. También tenemos la posibilidad de usar una nueva cámara opcional que se sitúa justo tras nuestro héroe, aunque en honor a la verdad tenemos que admitir que no nos ha resultado muy práctica. Por su parte, los combates se acaban resumiendo en un incesante aporreo de botones sin mucho sentido y con una cuestionable detección de impactos que acaban por provocar que muchas veces recibamos daño sin poder hacer nada para evitarlo, aunque la dificultad es tan baja y hay tantos lugares para curarse que esto no suele ser una gran traba. Lo que sí que nos ha parecido muy interesante ha sido el intento que se ha hecho por paliar con novedades la escasa duración de una aventura que difícilmente suele pasar de las 6 o 7 horas en una primera partida. Para ello, el estudio de desarrollo ha incluido una serie de coleccionables y retos opcionales que desbloquearemos abriendo un cofre especial en una de sus últimas fases. Cuando hagamos esto, veremos cómo en todas las pantallas aparecerá un alma en pena que nos pedirá que cumplamos su último deseo. Cada uno de estos espíritus nos exigirá que vayamos a un lugar concreto que siempre está en un nivel diferente del que nos encontramos y al llegar allí nos plantearán un desafío. Estos son muy variados, aunque no están especialmente inspirados y si los completamos todos recibiremos una sorpresa que nos vamos a arruinar. En otro orden de cosas, comentar que su apartado gráfico se ha rehecho por completo para ofrecernos un título a la altura de los estándares actuales, aunque tampoco esperéis algo especialmente deslumbrante en este sentido. Las texturas y modelados son un tanto básicos, la iluminación es extremadamente plana, las animaciones no son nada del otro mundo, la tasa de imágenes por segundo no es del todo estable y a los escenarios no les habría venido mal algo más de detalle. A pesar de ello, el diseño artístico de toda la obra es tan bueno y tiene tanta personalidad que su apartado técnico resulta más que suficiente para que sea un juego que entre fácilmente por los ojos. A lo que no podemos ponerle ni una sola pega es a su banda sonora, una auténtica maravilla a todos los niveles. Para esta ocasión se han reorquestado todos sus temas y de los nuevos arreglos se han encargado sus compositores originales, quienes se han asegurado de que todo suene más espectacular y sobrecogedor que nunca. Además, ahora se comporta de forma dinámica, por lo que se va adaptando a lo que va ocurriendo en pantalla. Finalmente, el doblaje nos llega nuevamente en español y lo que es más sorprendente todavía, con las mismas voces e interpretaciones del original. Hay una nueva actriz que hace de narradora, pero todo lo demás suena exactamente tal y como lo recordábamos. El único problema es que la sincronización labial no existe, algo que se extiende también a los gestos y expresiones de los personajes cuando hablamos con ellos, los cuales no se corresponden lo más mínimo con la entonación que tienen las frases. Le tenemos muchísimo cariño a Mediabil, pero el tiempo no perdona y, al final, lo hemos disfrutado más por nostalgia y los recuerdos que nos evoca que por sus virtudes. No os equivoquéis, sigue siendo una aventura con una personalidad única y un carisma que ya quisieran muchos, y si somos capaces de perdonarle sus defectos, disfrutaremos de una experiencia muy entretenida, variada y con mucho encanto. Sin embargo, esos problemas y errores que antes perdonábamos por ser uno de los primeros juegos que se atrevieron con una jugabilidad 3D, en la actualidad no son nada fáciles de pasar por alto. Nos encanta que se haya recuperado esta saga, pero este remake pedía a gritos una revisión mucho más profunda y ambiciosa que no se quedase en una simple actualización gráfica, por lo que la sensación que nos ha dejado es la de tratarse de una oportunidad perdida de devolverle toda su gloria y esplendor al gran ser Daniel Forteschi, un personaje que merece mucho más mismo y cariño que el que aquí sí le ha dado, y que esperamos volver a ver dentro de no mucho en una aventura completamente nueva que, esta vez sí, le haga justicia. ¡Suscríbete al canal!